Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos como deshacerse de la infección de garganta de forma natural en solo 4 horas. Hay muchas causas por las cuales se puede desencadenar un dolor de garganta, una infección vírica, una infección bacteriana y también por motivos no infecciosos. La aparición de placas de pus es una infección del sistema respiratorio que se manifiesta con bolsas de pus en la garganta. Puede ser consecuencia de un resfriado común, una gripe o una mononucleosis infecciosa por ejemplo. Lo recomendable es tratarla enseguida pues la misma puede ir avanzando hasta convertirse en un problema mayor. Sin embargo, muchas personas no pueden o no desean someterse a tratamientos con antibióticos, por eso te ofrecemos soluciones naturales de cómo curar una infección de garganta con remedios caseros. Para eso necesitas vinagre blanco de alcohol al 9%, una remolacha grande. Para prepararlo, trituramos la remolacha cruda con ayuda de un tenedor. Por cada 250 gramos de remolacha que tengas triturada, agregar una cucharada de vinagre de alcohol al 9%. Es decir, que si vas a usar 500 gramos de remolacha triturada, debes agregar 2 cucharadas de vinagre de alcohol. Luego debes mezclar bien y dejar reposar por 20 minutos. Una vez pasado este tiempo, cuélalo y desecha la remolacha que quede en el colador. Para tomarlo, debes realizar gárgaras con este remedio natural cada 2 o 3 horas. Si deseas que el mismo sea más efectivo, debes tragar un poco de este líquido. De esta manera se tratará la inflamación desde las vías respiratorias. Otros remedios que puedes utilizar para acabar con la infección de garganta son los siguientes. Hacer gárgaras con limón puro y una pizca de bicarbonato de sodio en la mañana y en la noche. Calentar un poco de limón sin agua y sacar del microondas y añadir una cucharadita de miel. Remover y hacer gárgaras. En una tacita, coloca el jugo de un limón, una pizca de sal, miel y envuélvete un dedo con algodón. Remojas en la mezcla y haces unos tocamientos en la garganta. Verás que en poquito tiempo se les arrancará toda la porquería que tienes en las almíndalas y sanarán. Mezcla 2 cucharadas de vinagre de manzana en medio vaso de agua y realiza gárgaras con este líquido al menos 3 veces al día para mejorar. El ajo tiene bastantes propiedades para la prevención de enfermedades y males cardiovasculares. Además funciona como antibiótico, elimina las bacterias nocivas, es fungicida y antiviral. Machaca un ajo y mezcla con medio vaso de agua. Bebe 3 veces al día y si te molesta mucho el olor o el sabor, reemplaza el agua por un jugo. Hola amigos, esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.